Y otro tema importante es precisamente el Día Nacional de la Lucha contra los Embarazos No Deseados. ¿Sabías que México es el país con mayor número de embarazos adolescentes entre los miembros de la OCDE? Por lo cual representa un problema real de salud pública. Los datos y regresamos a platicar. Ya está con nosotros Alex Arcadi. El embarazo adolescente es una barrera en el futuro educativo de los jóvenes. Además, limita oportunidades de desarrollo. Asimismo, refuerza reproducción de roles de género. Finalmente, el embarazo adolescente representa partos prematuros y riesgos en la salud. Para evitar el embarazo adolescente es necesario tener acceso a educación sexual en edad temprana, promover uso adecuado de anticonceptivos, incluir a los varones en la prevención del embarazo y crear entornos que favorezcan el desarrollo de los adolescentes. Bien, vamos a entrar a detalle. Ya está con nosotros nuestra especialista colaboradora de este espacio, Alex Arcadia, sexóloga, para platicar de este tema tan importante, Día Nacional para la Prevención de los Embarazos No Deseados. Cada 10 minutos, una chica, una adolescente mexicana, tiene un embarazo no deseado. Así es. Cada 10 minutos. Alarmante, realmente, esta estadística. Fíjate que importante es este día y debería ser siempre, ¿no? Pero yo creo que sí es muy interesante que este día hagamos conciencia en los adolescentes en este tipo de situaciones. Principalmente con ellos. Principalmente con ellos, pero hay un factor mucho más importante. Aquí sería cómo yo como padre voy a abordar el tema de la sexualidad y entender la sexualidad de mis hijos. Obviamente, tengo que trabajarlo yo personalmente, ya lo habíamos platicado en otras ocasiones. Y, bueno, pues hay que entender que los hijos a cierta edad, aproximadamente a los 12 años, ya empiezan con esta inquietud de la sexualidad. Empiezan a preguntar. Exacto. Aquí la pregunta es, si es desde una forma física la necesidad de interactuar ya sexualmente con alguien o desde una parte emocional, porque es muy diferente. ¿A qué me refiero? Ok, la parte emocional, hay que ver el núcleo familiar. Hemos hablado de la prevención de los anticonceptivos, hemos hablado de cómo acercarnos a los hijos para hablar que sea de una manera de acompañamiento en una forma casual. Ya hemos hablado de que hay que explicarles todo, cómo funcionamos en sí, la parte biológica. No nada más hablar de coito, porque sexualidad son muchas cosas, ¿no? Es hablar de los cambios físicos, cambios hormonales, cambios emocionales. Pero la parte importante que creo que a veces hemos dejado atrás, Mariano, es el núcleo familiar. ¿Qué pasa con la familia? Porque los hijos tienen la información, la hemos dado, se dan en campañas, se dan en televisión, se dan en temas, pero no nos hemos puesto a pensar el núcleo familiar como está estructurado, que es lo principal. Y es lo más importante. Claro. Y tendría que ser entonces, digamos, el primer contacto cuando hay una duda, porque muchos chavos, muchos adolescentes, al primero que le preguntan es al amigo, al cuate, o preguntan en internet y luego se mal informan. ¿Qué postura deben tomar los padres cuando empiezan a platicar con sus hijos de estos temas? Sobre todo para evitar precisamente un embarazo no deseado. ¿Postura de papá o postura de amigo? Sí postura de papá, pero con la apertura totalmente de poder abordar este tema y me tengo que preparar antes. No es de que yo llegue y me siente a hablar, bueno, vamos a hablar de sexualidad, sin tener una preparación previa, informarme. Fíjate que a mí me han escrito muchos papás, si hay talleres que vaya yo a preparar o algo, porque quieren entender la sexualidad de sus hijos. Eso es lo que necesitamos como papás. Pero también ver la parte de cómo estoy con la pareja. Y te voy a decir por qué, Mariano. Si mi núcleo familiar es de divorcio, poca comunicación, violencia intrafamiliar, donde padres ausentes, estoy presente pero a la vez estoy ausente, ¿qué va a pasar con los jóvenes? Van a buscar la comunicación en otro lado y van a buscar ese afecto emocional en otra persona. Con otras personas. Lo cual los pone vulnerables a sentirse manipulados en tener una presión de que quieren ya tener relaciones sexuales o que el novio presione a la chica de tener relaciones sexuales. Claro, porque si tienen buenos cuates, tienen amigos bien intencionados, bueno, igual y les ayudan. Claro. Pero qué tal si hay personas malintencionadas que aprovechando esa falta de emoción, esa falta de afecto por parte de su círculo familiar, se aprovechen y se abuse de ellos, ¿no? Y los malinformen. Exactamente. Entonces, si no hay esa comunicación con los padres, obviamente, sobre todo la mujer, que es la que lleva esta carga del embarazo, pues bueno, no tiene la información precisa de cómo me debo de cuidar y en qué momento decir no, no quiero tener relaciones sexuales. Porque muchas veces lo hacen por pertenecer o por el miedo a que si se están apoyando en esa persona emocionalmente por mi carencia que tengo en familia, bueno, pues por el miedo digo, no, sí voy a aceptar la famosa prueba del amor, que es típico en los jóvenes. Entonces, imagínate qué importante es realmente echarnos un clavado en cómo está mi familia estructurada para poder darle esta base a los hijos y sobre todo un empoderamiento a la mujer en donde aprenda a decir no, no quiero, no estoy preparada, tengo miedo, porque es normal que tengan miedo para evitar este tipo de embarazos. Y ahora viene un asunto bien importante, un comentario de Huicho nos dice, a mi niño de seis años me vio un condón en mi mochila y me dijo, ¿qué es? Le dije tal cual y que se pone en el pene. Las cosas como son. ¿Qué nos recomiendas, Alexa? Si es importante hablar y darle los nombres a las cosas tal cual o cambiarlos, dependiendo la edad del niño, en qué momento nos pregunte. Lo que hizo fue correcto. Siempre se debe de hablar con los nombres correctos. Las cosas como son. Las cosas como son. ¿Cómo se llaman? Exactamente, ¿cómo se llaman? Porque obviamente si nosotros, y de forma positiva, si nosotros empezamos a cambiarle los nombres, ¿qué mensaje le estamos dando a los hijos? Esto es prohibido. Esto no se debe de mencionar. Entonces, si desde pequeño les empezamos a hablar las cosas como son, con sus nombres correctos, les estamos dando el mensaje de esto es normal. Es algo que todos tenemos y que obviamente, bueno, si hay formas de abordarlo en chiquitos, por ejemplo, él lo hizo correctamente. Sí, porque nos comenta que tiene seis años su hijo. Exactamente, tiene seis años. Y a esa edad ellos empiezan también con esa inquietud de tocarse por curiosidad, porque sienten placer. Entonces, es una curiosidad. Simplemente es a llegar con ellos y decirles, mira, esto es normal, sientes muy rico, te va a gustar, pero ven, vamos a ver la tele, o ven, vamos a dibujar, vamos al parque, distraerlos. Pero ya es diferente con un niño de 12, 13, 14 años. Ahora, ¿qué pasa por la mente de un niño o de una niña, de un adolescente, hombre o mujer, para ya estar pensando precisamente en ser mamá? O no lo pensó y fue por error, o no lo pensó. Bueno, hay casos de violación. Sí, claro. Hay casos de vejaciones, por supuesto, de adolescentes que son violadas, son vejadas, y terminan en un embarazo. Pero además de eso, ¿qué puede estar pasando por una pareja de 12, 13 años de edad para ya estar incluso pensando en un embarazo? ¿O no lo piensan? Pues es que depende de las circunstancias. Hay que ver el contexto, Mariano. Estos chicos, a mí me ha tocado escuchar también esos casos de chicos de 12, 13 años que ya quieren ser papás o que ya están planeando cuántos hijos van a tener. En esos casos, ¿qué está pasando aquí arriba? Pues estamos hablando de una carencia en la familia. Muchas veces, mira, si como adultos nos proyectamos en la pareja por mi falta de amor o necesidad emocional, imagínate a esa edad, que ellos están esperando la comunicación de los padres, el afecto, el reconocimiento de papá y mamá. Y si entre ellos lo encuentran, porque no es casualidad a las personas que elegimos. Quizá la chica encuentra a una persona, a un chico que tiene la misma carencia emocional, entonces hacen ese clic y sienten que ellos juntos van a poder lograr hacer algo que quizá no tienen en casa. Es lo que pasa en la mente de ellos. Ellos van a buscar cubrir esa necesidad entre ellos y más a esa edad, porque todavía no tienen realmente la visión de lo que viene a futuro y lo que le espera al niño. Porque aparte de todo, obviamente hay casos de que chicas que se embarazan tan jóvenes que los hijos que nacen, pues obviamente a veces vienen con malformaciones, con problemas de salud. Es lo que te haría preguntar, bueno, desgraciadamente ya hay una adolescente embarazada. ¿Y luego? Pues obviamente tenemos que platicar con los papás. Los papás tienen que apoyar al 100% a los hijos, sí haciéndolos responsables de la situación, porque también esa es otra situación. No podemos responsabilizarnos nosotros de esta situación. Sí ver qué dejé de hacer como papá o como mamá, qué me faltó poner en esta comunicación con mi hija, pero también hacerlos responsables a ellos de la situación. Obviamente ya hay lugares que se permite el embarazo, el aborto en caso dado, pero sí se tiene que planearlo. Como el día de ayer en Oaxaca, que fue despenalizado el aborto precisamente. Exactamente. Sí, de verdad es un tema que da para más, querida Alexa. El tiempo desgraciadamente nos come. Yo quisiera el código de salud de dos horas, vamos a platicarlo con los jefes en algún momento, a ver si se puede. Pero lo importante en estos momentos es hacer conciencia, sí en los adolescentes que tengan conciencia, pero los adultos que estamos acompañándolos, acompañándolos a los papás en tener esa comunicación. ¿Completamente cierto? Exacto, completamente cierto. Los hijos, obviamente nosotros como papás a esa edad de ellos, pues somos su plataforma, somos su base. Entonces nosotros como papás tenemos que ver qué estamos dejando de hacer y qué nos falta en la relación con los hijos para poder tener buena comunicación. Y con dudas acercarse precisamente a ustedes, los especialistas, para que los puedan orientar. A propósito, rapidísimo, tus redes sociales. Claro que sí, Mariano. Bueno, me encuentren en Facebook y en mi canal de YouTube como Alexa Arcadia Sexóloga, Twitter e Instagram como Alexa Arcadia MX. Alexa, querida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mariano, un placer siempre. Que tengas un excelente día. Ya nos vamos. Gracias por tu compañía. A continuación, Carlos Allende en Palitos y Bolitas. Quédate en La Señal del Heraldo Televisión. Soy Mariano Riva Palacio. Nos vemos mañana en Punto de las 11 de la mañana porque esto fue Código Salud.